¡Hola gente bonita! El día de hoy les voy a hacer unas tortillas de maíz riquísimas. ¡Vamos! En un recipiente agrega 3 tazas de harina de maíz nixtamalizada. Con mucho cuidado añade agua a temperatura ambiente en porciones. Amasas hasta que quede una pasta suave, homogénea y húmeda. La masa debe de estar muy hidratada pero no aguada. Presiónala y si no tiene grietas ha quedado lista para hacer los testales. Separa los testales y las humedeces. Pesarán 40 gramos. Cúbrelas con un trapo húmedo. Ligeramente humedece las manos. Escoge un testal y presiónala entre dos plásticos con la prensa de tortillas. Retíralas del plástico cuidadosamente. Pásalas al comal a temperatura alta por 10 segundos. Dales vuelta y déjalas 1 minuto 12 segundos aproximadamente. Las volteas y se esponjarán debido a la hidratación constante. Se van guardando en torre al interior de una tela para conservar el calor y la humedad. Listas para servir y disfrutar. ¿A poco no se les antoja?